¡Hola! Los amigos de Juancho Correlón nos invitaron a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali para correr la 10K alas de acero. Le invitamos a suscribirse al canal si no lo has hecho, para que vivas con nosotros muchas aventuras. ¡Que se diviertan! Muy bien amigos, estamos aquí en la escuela militar. La Marco Fidel Suárez es la base aérea aquí en Cali. Hoy la gente de Juancho Correlón nos han invitado a una hermosísima carrera temática por las instalaciones de la base aérea. Vamos a conocer un poco, vemos avionetas por todo lado y los caetes pues también muy emocionados, la gente muy motivada. Son 10 kilómetros y 5 kilómetros. Va a ser fantástico. Bienvenidos a esta gran aventura con Oquebola. Hoy venimos de Tejamondí con la nueva presentación del Águila de las Fuerzas Aéreas Colombianas, el Águila Arpía. Hola, hola, ¿qué más? ¿Qué tal para hoy? Hola, bien, muy bien, muchas ganas. ¡Oquebola, chéveres! ¡Oquebola! Siempre en las carreras. ¿Qué más, cómo estamos para hoy? Súper, bien, súper. Está la energía. Bien, bien, vamos a ver si llegamos como siempre. Al son de los ritmos del Pacífico, iniciamos esta carrera entre avionetas, pistas, camuflados y la alegría de todos aquellos que veían en el evento una opción diferente de paisaje urbano. Correr es bonito, pero si a la par podemos observar elementos de un mundo que aunque cercano no es habitual, eso le da un valor agregado inmenso. ¡A mí siempre me parece que yo de la línea, te quiero del equipo! Parece la puerta, parece la rampa, piso al horizonte, salte, fuente, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Este es el canto de un grupo de hombres que desde el cielo a la tierra cayó. Mira hacia abajo y no pinza su sombra, porque en el aire su vida encontró. ¡Tien, dos, tres, cuatro, seiscientos treinta van rodando por la pista! ¡Habrá un paso que van para caiguita! Llevamos ya los primeros tres kilómetros, ahí vamos en este recorrido dentro de la base AL. Estos cadetes tienen mucho pulmón, van corriendo a buen ritmo y además van cantando. Ahí vamos, nos quedan siete. El sol está pegando duro. Aquí vamos. Bien, excelente, muy bien, hijo. Excelente, guarda energía porque el sol está pegando muy duro. Pero ahí vamos. Iba la mitad del recorrido y poco a poco pasábamos de los pocos instantes sombreados a una interminable pista en la que los rayos del sol se sentían desde arriba y desde abajo sin ninguna consideración. Por las dimensiones imagino que esta es una pista de aterrizaje, ¿no? Ahí se ve bien amplia. ¡Qué bonito de ser volar un avioncito de esos! ¿Algún día, algún día? Está un poquito duro pero pues muy bien, me parece que está bien organizado. Y para adelante, la meta es llegar. Quedan cuatro kilómetros. La gente está sin palabras de la emoción. Es su primera vez. Ah, bueno, pero ¿qué te pareció la experiencia? Muy bueno, muy bueno, muy bonito todo. Sí, se fue. Coyotes, coyotes. ¡Oh, qué mola! A ver si yo calí con este solazo. Sí, muy bonito. Súper. Llevamos ya ocho kilómetros, nos quedan dos. Ya esto se completó y está un calor brutal. Seis de la mañana a la próxima y me vengo a disfrutar. Pero estoy con una sed que no me permite ni correr. ¿Qué tal la carrera hasta ahora? De maravilla. Súper. Muy bien, muy bien. No me intermitamos agua. Solo un kilómetro nos separaba de la meta. Y esta carrera, que se podría pensar era un paseo, resultó sorprendiéndonos por su intensidad. Hasta las fotos de MiBook muestran lo cálido del día. Pero fue una linda experiencia, porque al superar las dificultades, hace más significativo el cruzar la meta. Y hace que el valor de cada paso hasta completar el kilometraje requerido sea mayor. El recorrido es excelente, gracias a Dios. Esa pista parecía interminable. Sí. Sí, sí. Se cumplió el objetivo, gracias a Dios. Pero muy buena la carrera. Chicos, qué bola. Soy Jorge, aquí representando a los amigos de Iván. No, la pasamos súper genial. Contento, hicimos 55 minutos. Y creo que uno de los mejores eventos en los que he estado. Valió la pena la inversión y esa pista huella matadora. Algún día nos tenemos que tirar de paracaídas. Bueno, hemos terminado ya todo este cubrimiento aquí desde la base aérea. Gracias a la gente de la Fuerza Aérea, de Juancho Correlón, por la invitación. Creo que la pasamos delicioso. Un poquito duro en la parte de la carrera, por el clima, el sol inclemente. Pero muy bonito lo que hemos vivido. Toda la revista aérea ha sido espectacular. Es un mundo que a pesar de uno tenerlo aquí como muy cerquita en la ciudad, no tenemos acceso a él, la posibilidad de verlo siempre. Y entonces se nos brindó con esa temática de aviación algo especial. Así que la hemos pasado delicioso y esperamos que hayan disfrutado nuestra crónica. No te pierdas el próximo evento de Juancho Correlón, este 16 de septiembre, en el Zoológico de Cali. Les agradecemos por vernos hasta el final. Escríbenos en Facebook, Twitter o Instagram. Deja tu comentario o comparte el video en redes sociales con tus amigos. Además, suscríbete al canal si no lo has hecho. No le cuesta nada y con eso nos ayudas para seguir promoviendo la práctica del deporte. Visítanos también en ouquebola.com. El deporte como a vos te gusta.